Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje Hoy estamos con nuestro mecánico de confianza, hoy estamos con Astralcorte y con su acompañante El día de hoy vamos a empezar a desmontar el cacharro Y os quiero enseñar porque he estado recogiendo un poquito, está todo un poco más limpio Está la p*** tocando los c***es como siempre Pero tenemos ya todo un poquito más ordenado, un poquito más recogido He preparado por aquí cuatro bandejas para todos los tornillos que vamos a quitar el día de hoy Y ya está un poquito más elegante esto, ¿no? Y ahora, como veis, tenemos un poquito más de sitio porque he quitado el coupé de en medio Y nada, voy a echarle una mano a Dani, a Astralcorte Os dejaré su Instagram por ahí para que le hagáis spam ¿Y qué vamos a hacer, Dani? Pues sacar el motor Esto a la basura, esto no vale para nada Así que venga, vamos a empezar a desmontar ¿Tú qué opinas, Thor? Bueno, pues ya tenemos el frontal un poco desguazado Tenemos por aquí detrás montadito Que nos vamos a montar un coche en paralelo aquí atrás Aquí tenemos puertas, tenemos otro gorro entero Y nada, ¿qué vamos a hacer ahora, Dani? Sí, desguazando Seguir desguazando Hoy tiene que estar todo eso en la basura, en el contenedor de fuera Esto, vacía el gallador Y luego ya quitar todos los camions que sobren aquí Y el motor para afuera Pues venga, vamos a seguir Os voy a poner por aquí en una esquinita Ya he conseguido arreglar lo de la luz Le he metido un cabezazo y la he desactivado Y nada, pues eso, os vuelvo a poner por aquí Seguimos desguazando ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! bueno pues esto está así ahora mismo hemos desmontado ya prácticamente todo lo único como no tenemos pluma tenemos que sacar el motor por abajo a ver el notas que tengo por detrás que quiere explicarnos lo que tenemos que soltar hay que quitar las dos mangueras de gasolina que están justo ahí no sé si se llegaran a ver y qué más tenemos que soltar la cuna soltamos la cura que son cuatro tornillos aquí cosas dos ahí dos allí y los brazos bueno el brazo atrás y ya está y todo abajo y ya todo abajo la caja los dos soportes y motor fuera pues vamos con ello hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos debajo del coche pasando la tarde la fiesta el pijama que dice que opinas tú qué opinas sobre la situación actual bueno desde aquí un saludo a todos los patrocinadores de elevadores estaría interesado en colaborar con vosotros monchito también mira qué cara tiene monchito yo voy a intentar grabarlo gente que al final son visitas cuatro muertos en un vídeo son bastantes visitas un poquito vamos espera espera yo me quito aquí y por lo menos por lo menos me salgo yo vine a vosotros qué hora Suspen Quitamos suspen Venga, fuera Vamos Esto creo que hay que alinear un poco, ¿no? Esto va a pegar bien, ¿no? Va a pegarlo Está muy atrás, ¿eh? Hay que levantar la caja ¿No tuve? ¿No tuve? ¿Gatue? Aquí hay un perrué Hay buenas tijeras ¿Te voy a pasar? Es cuarenta y seis al taller, ¿eh? Sí Veintiocho Pero es de cuarenta y seis ¿Vivo? Más moderno Más moderno Hasta luego, a veces Adiós A veces freno, a veces no Hasta luego, sensor de algo De algo De rueda Castillas ¿Sabes que te vas a llevar un zoom en toda la cara ahí justo, ¿no? Hasta luego, clac Corta, corta, corta ¡Ay, que empape, que empape! ¡Corta, corta! ¡Tata, tata, tata! Me debes una bandera Corta, corta Corta, corta ¡Va! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh! 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 ¡Ahí estamos de él! ¡Dale, poncho! ¡Hostia! ¡Sueve, suve, suve ahí! ¡Fuera! 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 bueno ya tenemos el motor fuera ha llevado un ratito pero bueno ya está todo esto fuera ya hemos cargado la furgoneta también y ahora toca traer chucherías para aquí que eso ya lo veréis en el próximo vídeo os voy a enseñar el desguace que ha quedado por aquí atrás más el motor más la caja más todo que está todo fuera pero bueno nos toca también limpiar un poquito recoger un poco toda la herramienta que opinas mucho el día nada más que la tarde la tarde hemos hecho aquí cuatro horas 33 3 horitas lo malo de no tener elevador pero bueno está afuera que es lo interesante así que nada gente nos despedimos por aquí espero os haya gustado el vídeo la siguiente también que vamos a montar con un caballo ahí con un par de dichos que empuje bien ya lo veréis en el siguiente así que nos despedimos por aquí pero el vídeo la ex suscribiros nos vemos en el siguiente